La intención general es cada vez disminuir más los humos que puedan echar, el anidrocarbónico que se puede echar a la atmósfera, de la manera que lo podamos hacer. Es decir, si nosotros, si aparecen unos aparatos que sean híbridos en los aeropuertos, pues usaremos los híbridos. Si podemos utilizar los eléctricos, utilizaremos los eléctricos. Esa es la tendencia que nosotros hemos tomado. El ATR es un aeroplano bastante respetuoso con el medio ambiente, porque tiene un consumo de combustible bastante inferior a lo que tienen los reactores, por kilómetro de vuelo, con lo cual ahí ya se está haciendo un ahorro considerable.